de una belleza que lleva el talento del regional mexicano a un nuevo nivel. Karina Catalán, bienvenida. Muchas gracias, es un placer estar aquí, y un gusto conocerte. Para nosotros también es un placer recibirte, y bueno, Karina, estás a estrenar un nuevo álbum que es un, tiene mucho significado para ti, cuéntanos. Demasiado significado, ahorita estamos por lanzar este próximo 15 de diciembre, vamos a lanzar la mitad de mi disco, es un EP de seis canciones, se llama Dueña de mí, y bueno, significa muchísimo para mí, porque hace siete años yo no lanzo un álbum, he lanzado en estos años música en vivo, como este que se ve aquí atrás, Contra mi Tristeza, pero producciones en vivo, no hay colaboraciones, pero no había lanzado un álbum conceptual, la verdad es que me tardé bastante añitos, y pues aquí estamos en esta ocasión ya presentándolo, y muy contenta con con todas las canciones que vienen dentro de ella. Compusiste tú. Sí, por primera vez compongo, pero en este, en este álbum creo que vienen nada más dos canciones mías, en el EP que sale el 15, si viene una canción mía que habla de la historia de mi vida, se llama Mexicali, porque soy de Mexicali, y otras canciones son de autores que yo elegí con mucho tiempo anticipación, y que son canciones espectaculares para mí, la verdad. ¿Qué significa justamente este disco para ti? O sea, creo que justamente es un ciclo nuevo, dices, ok, si me tardo tanto, es por algo, porque vale la pena, no sé. Sí, porque el primer disco estaba en los 26 años, y ahorita estoy, cuando lo lanzé tenía 26 años, y ahorita, imagínate, estoy con 10 años más, y para mí representa otra etapa de mi vida, de transmutar las vivencias, el dolor, la alegría, de otra manera, con canciones muy, muy especiales, entonces para mí este disco significa una nueva etapa como mujer, en la que yo me convierto, pues ahora sí quiero una mujer que se siente dueña de sí misma. ¿Cómo es esa Karina que hace unos años estaba concursando en realities y demás, y ahora la Karina que está a menos de una semana de lanzar un disco? Pues interesante, interesante amigo, pues la Karina de antes, que estaba en reality shows, todavía no tenía música original, y yo creo que después del último reality show que fue La Voz México, para mí ya era o todo o nada, ya era crear un concepto en base también a música original, y eso es lo que estoy haciendo, entonces me siento muy orgullosa, muy orgullosa de lo que estamos haciendo ahora, de mí, también de mí obviamente como artista, como mujer, porque también tenía que madurar y vivir muchas más cosas, entonces siento que la vida ha avanzado para bien, sobre todo en mi carrera, y el público me ha mantenido aquí, la verdad. Oye Karina, ¿cómo te fuiste por el género regional? O sea, que en qué momento dijiste, ok, me voy a, es por acá, viendo todos tus géneros de música. Ah, pues porque arriba al norte, amigo, pues porque soy de Mexicali, Baja California, soy cachanilla, me dedico a la música desde pequeñita, canté todo tipo de géneros, estuve en todo tipo de proyectos, ¿no? Me vi, me vi ahora sí que todo el espacio para, para, para decidir en qué género conectaba, son universos bien diferentes, ¿no? Aunque ahorita todo el mundo está fusionándose con todos los géneros, con todos, en ese tiempo no, en ese tiempo era, o cantabas pop, o cantabas urbano, o cantabas regional, y creo que por mi personalidad y, y, de intensa, soy muy muy pasional, de pronto para el pop podía llegar a ser un poquito agresiva, entonces, me gustó mucho el regional mexicano, porque crecí dentro de él, y aunque canté muchos años power balance y todo eso, que lo voy a seguir haciendo dentro del regional mexicano, pues, decidí este género por, porque, pues, completamente arraigado a mis raíces. Completamente, aparte que, lo que más llama la atención es de, primero, no hay muchas exponentes actuales en el regional mexicano, no es como que, no, es como que un terreno un poco más masculino, pero tú llegas y aparte, haces sonar tu voz con composiciones originales y con un mensaje, creo. Sí, fíjate que dicen mucho eso, que, que no habemos muchas exponentes, que son pocas, pues, yo creo que si hay muchas, pues, son muy mal apoyadas, ¿sabes? Creo que hay demasiadas artistas de regional mexicano, o sea, te puedo decir un montón, y, y creo que todas están en la misma lucha que yo, solamente que, no todas tenemos las posibilidades. ¿Es una falta de apoyo? Sí, completamente, claro, porque es un género que, definitivamente, está gobernado más por, por los hombres, y también es más apoyado para los hombres, porque ha sido, creo que, un poquito más hermético para las mujeres, para que las mujeres entren al género, pero ahí estamos, ahí estamos, ¿sabes? Aquí estamos. Es mucha cuestión de la industria musical, que, que nos pongan el ojo, pero creo que, que así ya vemos varias, y que tienen poca exposición. Dicen por ahí que cuando tú ves que hace falta algo, es tu obligación hacerte esa gente de cambio, y creo que tú lo estás logrando con tus composiciones, que también tus canciones, que como tú bien dices, siguen siendo power, girl power. Sí, completamente, completamente vamos con el empoderamiento femenino, lo hago desde mi primer disco, que se llama Tu Salud, este, disponible en todas las plataformas digitales, para que lo escuchen, y lo hago, para mí es bien, bien importante, conecto mucho con la idea de empoderar a la mujer, ¿no? Con sus sentimientos, con su integridad, ¿no? Que aprenda a sanar desde el amor, y creo que la música es un espacio muy lindo y muy seguro para poderlo hacer. Dicen por ahí que el artista crea arte para justamente dejar un legado y dejar su huella, ¿ese sería el tuyo? Sí, definitivamente mi misión en la vida está en la música, y me gustaría dejar un legado bonito, ¿no? La verdad, aquí estamos en la lucha y conectando con canciones, y no dejo de buscar, ¿no? Canciones todo el tiempo y de estar en el estudio para que algún día salgan al mundo, y cuando salen estas canciones al mundo, es un sueño para mí también. También debemos admitir que has hecho colaboraciones padrísimas con grandes exponentes del regional mexicano, tan hombres, mujeres, bandas, agrupaciones, ¿cómo sientes ese justamente? Ok, me quise dedicar desde niña, ¿cómo abrazas esa parte de decir, ok, ya cumplí esto? Pero obviamente quizá todavía falta. Quizás porque cuando ya estuve más grande, le metí como más cabeza a esto, pero de chiquita fue mucho más nato, la verdad. Empecé desde los seis años a agarrar una guitarra, mi madre cantante, mi abuela cantante, mis hermanos cantantes, entonces yo creo que simplemente la… no… cuando yo estaba chiquita solamente cantaba y componía y hacía, pero pues cuando ya estás grande van creciendo las expectativas, ¿no? Van creciendo los números, va creciendo todo. Y pues bueno, para mí ha sido una manera muy natural y colaborar con esos artistas en cada momento que me ha tocado de mi carrera, ha sido pues una gran experiencia laboral también artísticamente, pero también pues un honor, ¿no? Es muy hermoso. Pero yo siempre digo, qué bonito, pero vamos por más. Qué bonito, me encanta, los abrazo mucho cada momento y… pero es un regalo de la música, completamente es un regalo de la música. ¿Con quién te gustaría colaborar también, Karina? Con muchos artistas, me gustaría colaborar con muchos artistas, la verdad, pero ahorita se me viene a la mente Julián Álvarez, se me viene a la mente mis amigos de Grupo Firme, me encantaría hacer una colaboración más seria con Vanessa Martín, que no tiene nada que ver con este género, con alguien de Urbano, pero no sé perfectamente con quién, con una amiga mía, que es maravillosa, que he compuesto con ella, que se llama René, que ya vamos a lanzar con ella muy pronto también algo, una sorpresa, entonces muchos, muchos, admiro a mucha gente. Como tú bien dices, andamos mezclando un poquito y se está haciendo bien también. Es momento de fusionar, ¿no? Los géneros suena… Está padre. Suena muy padre, me gusta, me gusta, me encanta saber que la música regional mexicana se puede fusionar con otros géneros que hace, cinco años era completamente imposible pensar en ello, ¿no? Sin duda y nos vienen muchas sorpresas. ¿Cómo es este proceso de composición que dices, me senté y ok, vamos a componer? ¿Cómo fue este proceso de composición? Fíjate que una parte de ese proceso no lo compuse yo, sino que… Yo hicimos un camp, o sea, buscamos a muchos compositores, nos enviaron muchas canciones, grabé alrededor de cien canciones, de cien maquetas, de las cuales quedaron solamente diez y otras sí las compuse yo con mis amigas y, bueno, han pasado muchas cosas en cinco años, han habido muchos recursos, pero me encantó saber que por primera vez va a haber canciones mías en este año. Ahora, también hay que decirlo, Karina, hace unas presentaciones icónicas, o sea, no vamos tan lejos. Se presentó en la cuna del regional mexicano en el delante y sold out completo. ¿Cómo fue ese momento? Una de mis experiencias más grandes que me pude haber imaginado, porque cuando me presenté en ese recinto hermoso del regional mexicano que además tiene muchísima historia, yo ya había ido muchas veces y nunca imaginé que yo iba a tener un soldado, ¿no? Con mi María Chilea, aunque les mando un saludo fuertísimo a todos ellos, también a mi amiga Fernanda y pues fue un sueño, la verdad es que yo siempre cuando abro fechas, pues ahora sí que hago lo que tengo que hacer junto con mi equipo y me preparo para que el show sea súper, súper lindo con los músicos y ahora sí que el mismo público nos da el regalo de darnos ese soldado. Entonces para mí fue un reto muy hermoso y voy a seguir presentándome muchos años más en ese recinto precioso, que tiene una atmósfera muy diferente a otro concierto, a otro tipo de conciertos. Mezclando un poquito las preguntas, ¿en dónde más también le gustaría presentarte algún medio así a mediano o largo plazo? Bueno, pues a mediano y largo plazo me encantaría presentarme en el Lunario, consecutivamente en el Auditorio también, en Mexicali, en mi tierra me gustaría presentarme, oh my God, hay varios lugares, no sé, de pronto en la Plaza de Toros, entonces pues tengo muchos sueños por cumplir eso, el show, la verdad. No, también me encantaría presentarme en Argentina, me encantaría ir a Perú, a Ecuador, me gustaría mucho ir a España con un show con Mariachi, entonces pues tengo muchos sueños que cumplir en ese sentido. Sin duda vamos a ver muchísimo, pero regresando al disco también, ¿cuándo vamos a poder escuchar la parte 2 y de qué viene? Sí. Ah, la parte 2, bueno la parte 1 es el 15 de diciembre y la parte 2 en el primer trimestre del año, por ahí ya van a saber la fecha, pero está al inicio. Ah, ok, o sea, van a salir muy pegados relativamente. Sí, ya no me voy a tardar tanto para soltar la parte 2, la verdad. ¿Y videos? También entrando el año, todos vienen entrando el año. Ok, y 2023 va a estar cargado de video. Sí, queremos videos, queremos colaboraciones, queremos hacer música, seguir componiendo muchísimo. Míjole, si no estoy pasando algo por alto, por favor dile a toda la gente de WIPTV que te siga en redes sociales, porque vas a venir con un 2023 cargado de mucha música, por favor. Ay, pues a toda la gente bonita de WIPTV, yo soy su amiga Karina Catalán y los quiero invitar a que escuchen mi nuevo EP, Doña de mi parte 1, y quiero desearles un maravilloso año y que no se pierdan toda esta música maravillosa que tengo para compartirles con todo mi corazón. Perfecto, pues nos quedamos platicando todavía un ratito más, pero pues ahí en casa sigan a Karina Catalán que sin duda expone el género regional mexicano con gran, 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 gran empatía, gran énfasis y gran pasión sobre todo. Con mucho amor, claro. Exacto. Muchísimas gracias, nos vemos a la próxima.